novena de pentecostés derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me vas de llevar a la vida eterna a mí ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía señor tu santo espíritu y renovarás la faz de la tierra oración padre bueno que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo haz que guiados por este mismo espíritu gustemos las cosas santas y gocemos siempre de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén oración para todos los días espíritu santo que vives en los corazones de tus fieles ilumina nuestro rostro con la sonrisa que surge del alma que es capaz de gozar de las cosas de dios enséñanos a vivir con alegría y que la esperanza nos empuje para superar los momentos de dolor que tu presencia nos anime por sobre toda tristeza y que tu amor nos permita dar sentido a cada minuto de nuestra existencia este gran anhelo arde en el corazón de tus hijos al iniciar este segundo día de la novena deseamos que vengas con tu fuerza y tu poder con tu luz y con tu fuego a fortalecer nuestras débil voluntades a iluminar nuestra mente y encender nuestros grupos de oración comunidades ministerios diócesis zonas y equipos nacionales con el fuego de su amor humildemente te pedimos que nos des las disposiciones necesarias para hacerte una morada digna en nuestro interior ven espíritu santo ven a iluminar nuestra nación a iluminar nuestras vidas y que este día sea un día de gozo con el espíritu santo gozos del espíritu santo pero en espíritu divino manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en espíritu santo don en tus dones espléndidos luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entre hasta el fondo del alma divina luz y enriquecer mira el vacío del hombre si tú le faltas poder mira el poder del pecado si tú no envías tu aliento llega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas sin funder calor de vida en el hielo toma el espíritu indómito y al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva el que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén amén consideración para el día quinto oración para el quinto día espíritu santo amor y suavidad del padre y del hijo flor y perfume de la santidad de dios fuego divino encendido en mí renueva mi corazón quita toda mancha y oscuridad quema cada impureza y restituyeme conforme a la imagen del hijo divino espíritu de fuego que te dignas habitar personalmente en mí para santificarme empújame a ser misionero dóname la gracia de ser llama de arder de puro y eterno amor el espíritu santo haya resucitado entre los muertos a jesús nos debe llevar a dos cosas uno esperanza y dos confianza si el espíritu santo resucitó a jesús de entre los muertos es un espíritu poderoso es un espíritu que nos puede llevar a nosotros y a nuestras familias a resucitar de todas aquellas cosas malas que generan muerte y destrucción en nuestras vidas y en nuestras familias oración final pidiendo los siete dones del espíritu santo nos consagramos a ti consagramos nuestra vida te ofrecemos nuestro compromiso de vivir en la luz y ver la vida con esperanza ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor espíritu santo ilumina los corazones de tus fieles concédenos que guiados por el mismo espíritu disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial ven espíritu santo por tu don de sabiduría concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para alcanzarlos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven espíritu santo por tu don de entendimiento ilumina nuestras mentes respecto a los misterios de la salvación para que podamos comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven espíritu santo por tu don de consejo inclina nuestros corazones a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros mismos y de nuestros semejantes gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven espíritu santo por tu don de ciencia enséñanos a vivir entre las cosas terrenas para así no perderlas eternas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven espíritu santo ven espíritu santo por tu don de piedad para así trabajar por la salvación de nuestras almas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que las bendiciones recibidas en esta novena de pentecostés fecunde nuestra vida personal y familiar no olvidemos mantenernos firmes y constantes en la oración clamar con insistencia ese ven y creador espíritu clamar a esa acción poderosa del espíritu santo que renueva nuestra vida y que renueva toda la paz de la tierra que el señor los bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén novena de pentecostés derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad